Tu me gustas mucho Yo te soy sincero Y aunque no me querés Desde que te vi Yo por ti me muero Tu me gustas mucho Y eso es lo primero Que quiero decirte Aunque no me quieras Ya yo a ti te quiero Tu encierras cariño Cariño del muero Eres muy humilde Noble y cariñosa Por eso te quiero Tu me gustas mucho Callarlo no puedo Tenía que decirte Bien claro mi amor Que por ti me muero Tu encierras cariño Cariño del muero Tu encierras cariño del muero Tu me gustas mucho Tu me gustas mucho